Música Y eso es para que se amane el corazón de vieja traslada Sáquela viejo, sáquela ya, sáquela ya, mi hermano, qué barbaridad Busque, busque, busque viejo, ya encontró, ya vio Qué bonito, de ese vuelo porque ahí no se va a encontrar en ningún lado Así se baila Aprende el aire Arrequítela Y arrejúntese, criatota Arrejúntese ¡Ay, qué contraresa! Arrejúntese, criatota Hoy no más, hoy no más Arrejúntese, criatota Arrejúntese, criatota Arrejúntese, criatota Por favor Arrejúntese, criatota Se juega la luz Mucho espacio Vito viejos Vito viejos No se oye, no se escucha Un poco de mario que no lo comaba bien ahí No se crea, se oye bonito Muy bonito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Adiós.